Llama a tus amigas, dile que nos vamos a toa, que nos vamos a fuego, fuego Mira a tus amigas que no los deje pa' luego, que ellas son cachipi, que quiero sacarle fuego I'm soft, pleasure, pleasure, pleasure I'm soft, pleasure, pleasure, pleasure Yo quiero hacer un party, en mi casa un party, con un par de botella y un par de libre mari La que no fume se tiene que ir de aquí, es un party sucio al estilo de Black Yo quiero hacer un party, en el no pleasure un party, con un par de botella y un par de libre mari La que no fume se tiene que ir de aquí, es un party sucio al estilo de Black Estamos en el party, se siente estupendo, ando como una cadica, mi socio, el 2 Son las 6.02 de la mañana, entiendo, hora de vacilón, bellaqueo tremendo, yes Quiero enseñarte, mostrarte mi cama, tengo fantasía de tenerte en mi cama Sin pensarlo, reguinate de mi cama, eres un pescado, pero sin escama Acaramelado mientras me das de tu fama, me encanta cuando tú me lo lleves House of pressure, pressure, pressure Es slow, ya que la luz se apagó, este es el drink tea que brilla maquineo Igual que como brilla la chelita en mi flow, to be together, en mi home Out to the house of pressure, donde quiere que te la he Dice que no le gusta el fin cuando bebe leche Te gustan los filets pa' fumarte un campeche Ando con gafas puertas pa' que nadie sopeche Si te metes una pala, entonces se jodió el party Si te metes una estiramos, amor, una tipe X Una dice que el peri por detrás se siente rico Puedo ir por una sieta, va a dejar que te lo meta Meta, te lo meta, te lo meta Te lo meta, te lo meta, te lo meta, te lo meta Yo quiero hacer un party En el complejo un party Con un par de botellas y partes libres, Mari Las que no fumen se tienen que ir de aquí Este es un party sucio al estilo de plan B Quiero hacer un party En el patio casa un party Con un par de botellas y par de libres, Mari Las que no fumen se tienen que ir de aquí Este es un party sucio al estilo de plan B Llego la chama a ponerte bobo Le gusta mi ropa, le gusta mi flow Le gusta la movil de la mansión A todo el carete, yo quiero con dos Jórtate como gafete, desamárate, métele Que tu pari de titeres, hey Aquí se hace fácil, hay difíciles A ti no hay pay, no hay pay, no le damos pay Suéldate, Suéldate, Suéldate預備 Sóldate, aquí no hay pay, aquí no hay pay Póngase, suélda, enséñamela Víстete como pa', lo sé todo te vas Que Asi yo te quiero ver, asi la quiero tener Especha el vapor, del como balones de paz Viste te 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 Viste te 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 Víste te 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 Víste te 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 de Como pa' lo sé todo te vas Que 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 Voy a fumar mi blog con Maldi, con chicas los gusta hacer un sandi, vacilar como si piensen mal, que aquí no hay break como si fuera un Maldi. Tra, tra, ya tú sabes, aquí no hay crack, pa' atrás, pa' atrás, pa' pa' atrás, pa' pa' atrás. Todas las mujeres lo quieren hacer, están borrachas y quieren coger, yo tengo panas que lo pueden hacer, tengo más cama que un hotel, dejamos los panas, me busco mis chichichis, que me gustó ya, ney, ney, así le ganen un 2x3. Yo quiero hacer un party, en el oplecio un party, con par de botellas y par de libre maris, la que no fume se tiene que ir de aquí, esto es un party sucio al estilo de plan B. Yo quiero hacer un party, en mi casa un party, con par de botellas y par de libre maris, la que no fume se tiene que ir de aquí, esto es un party sucio al estilo de plan B. En el complejo un party Con un par de botellas y un par de libres La que no fuma se tiene que ir de aquí Esto es un party sucio al estilo de plan B